Este 24 de febrero arribamos a un aniversario más de nuestra central, la más grande, combativa y organizada del país. Con el liderazgo fuerte de nuestro fundador, don Fidel Velázquez, dejó los cimientos necesarios para esta gran organización, nuestra central obrera. Continuando los liderazgos de don Leonardo Rodríguez Alcayne, don Joaquín Lamoa Pascón, y hoy bajo el nuevo lema de unidad y trabajo que encabeza nuestro líder nacional, don Carlos Acero de Londres. ¡Viva la CTM! ¡Viva!